Tabasco no busca protagonismo, lo que busca es acrecentar el bienestar de toda la región sur de México y que al mismo tiempo impacte en los países hermanos de Centroamérica, afirmó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos en la 78ª reunión de la Comisión Regional del Mundo Maya, en el evento que se llevó a cabo en un hotel de la ciudad de Villermosa, donde estuvo presente el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, y representantes de los cinco países del mundo maya en Centroamérica. El mandatario estatal puntualizó que en los últimos cinco años se ha dado un gran impulso a la actividad turística y a la conservación de sus atractivos culturales y naturales. Están ustedes ante la presencia de un estado que en los últimos cinco años ha venido de menos a más en el impulso al turismo y la conservación de sus atractivos culturales y naturales. Tabasco, a partir de la llegada de la Cuarta Transformación y los trabajos de reconciliación con el progreso y el desarrollo de todos sus sectores, ha potencializado sus bienes y servicios a fin de ofrecer al turista una experiencia memorable. Esto nos ha llevado a promover nuestra oferta turística aprovechando las plataformas que el gobierno de México dispone para los estados que son potencialmente viables para el ejercicio turístico. Así también el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, señaló que la ruta Mundo Maya, que integra en cinco países y cinco estados de México, debe regionalizarse y lograr la conectividad con líneas aéreas para ofrecer a los visitantes opciones de recreación en estas zonas donde floreció la cultura maya. Integración sin conectividad, pues difícilmente se da. Afortunadamente hemos estado trabajando todos de la mano para que tanto aerolíneas de Centroamérica, de Sudamérica, de México puedan coadyuvar a la integración de lo que es la región maya. Les damos la más cordial bienvenida a todos los distinguidos invitados de los cuatro países hermanos de Belice, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. Todos tan importantes y con que guardan una joya valiosísima que es lo que son los vestigios de nuestra gran cultura maya que nos heredaron nuestros antepasados. Ante invitados de los países y estados que integran el mundo maya en Centroamérica y México, Torruco Márquez puntualizó que con la inauguración del Tren Maya se podrá fortalecer la actividad turística en la región sur y países vecinos que impulsen el desarrollo y bienestar en las comunidades originarias. Finalmente anunció que el 15 de diciembre de este año será inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el primer tramo del Tren Maya. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.